Si, Warrior, DRS, MJR, yeah Este enfermo bebe, para que el de arriba se lo lleve Si gusta pruebe lo que hace, que me eleve hasta el viso nueve Su perdón necesito 5 cosas de rom y la poción X Yo no escribo para huequis, solo escribo pa' los hígados con Google Desde octubre del 2003, todo lo veo al revés A través de estos párpados cubrados, por el humo de este filtro piltrafa Tráfico entre líneas, no tienes idea de lo que este crea Cuando se marea, no se tambalea, en tu puerta mea Fácil y sencillo, desde chiquillo vómito a escribillos con aliento a cigarrillo Te pillo con las manos en la masa, zorra De mi mente no te borras aunque lejos corra Y eso a mi me llega a los testículos, recibe mis versículos Descifra mis capítulos pastrulos, cuando el micropulo Lo dejo con olor a punto G, y te contagie mi alcoholismo cuando lo dejé Con cien mil kilos de tristeza, el sistema perece no tener ya nada en la cabeza Aquí, el que manda la quiebra a tu empresa El MC que madrugadas estudia sus presas El que empieza a disparar las piezas, para armar el rompecabezas de rimas y dezas Yeah, MJR06, un lunático de la promoción RS, hasta la muerte Yeah, Warrior, tacles en tu techo Uh-Hun, uh-huh Yolah, ché Uh-Hun, ll interviewed by J-R-B-A-R-T Yeah Bye 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 Gracias por ver el video